La experiencia más grande que tengo en patrimonio fue en mi antiguo barrio que era la ciudad de Miami Beach por 17, 18 años donde yo estaba como asesor de patrimonio de la ciudad a través de una institución que es la que reinventó o redescubrió el Ardeco que fuimos nosotros en Miami Design Preservation League el tema es que en el directorio serían, no sé, digamos 15 personas de las cuales únicamente 3 o 4 y nunca más éramos arquitectos el resto era el señor que tenía un kiosco, el hotelero el maestro de la escuela secundaria, la maestra de la escuela primaria, historiadores y eso da el sentido de pertenencia el sentido de pertenencia lo tiene mucho más el usuario de la ciudad que el técnico que lo ves de arriba de un escalón más alto pero sin embargo nosotros que a veces pensamos que sabemos todos el que sabe dónde hay que poner un paso peatonal o por qué hay que respetar un edificio que quizás no tenga ningún valor artístico ni arquitectónico para el usuario de la ciudad tiene mucho valor por todo lo intrínseco que en esa vivienda vivía un escritor determinado, un artista, un poeta que estaba muy arraigado y a lo mejor esa vivienda no tiene nada de espectacular a nivel diseño ni concepción tecnológica nueva pero el valor intangible que está atrás de esa construcción que fue punto de referencia para una generación es lo que hay que respetar por eso yo creo que esto no se arma solamente con técnicos sino que se arma con la participación de un corte social de todo nivel cultural, de todo nivel económico y que fundamentalmente tengan pasión por apropiarse de lo que les pertenece otra cosa que es muy importante el patrimonio es algo que no se reproduce una vez que se pierde, se perdió no es un bien renovable una vez que se pierde un patrimonio se acabó no existe más, no lo podemos inventar y eso es también con todas las connotaciones sociales que están metidas una de las cosas que pasa con el tema patrimonio es el tema de gestión está muy lindo decir, bueno, esta galería o la esquina se define como patrimonio los que van a definir que es patrimonio en general es la gente por todas las connotaciones de memoria que tienen de ese lugar ese es uno de los actores del patrimonio otro de los actores en el patrimonio en un casco histórico o en el corazón de Rosario sería el usuario también y y y y y y y y Gracias.